Vamos a flipar en colores, me estás viendo, ¿no? Mi directo lo tienes ahí puesto Sí, estoy viendo Vale, vale Te juro, te juro que esto ha sido, o sea Yo he pedido un globo, ¿vale? He pedido un globo con la compra He pedido la comprita porque tenía que hacer la comprita No me apetecía salir de casa Vale, perfecto ¿A que te han dado una flor? Me han dado, te lo juro, me ha venido El paquete del globo me ha venido con esto, tío No sé si es de verdad, ¿eh? No he comprado una rosa Hombre, pero es normal Si te quieren dar un detalle, pues unas flores Pero es de verdad, esto ¿Cómo sé si es de verdad? Es de verdad, es de verdad Toma, roya Muy bonito Mira qué bonito está con las flores Perdón ¿Me la das a mí? Toma, toma esta rosa Vale, ¿no la quieres? Pues que te jodas Pero la cogería ¡Hala mierda, hombre! Me ha arreglado un chatado ¡Fuck off! ¡Fuck off! Me quedo yo a mi puta rosa Que te jodas ¡Alejandro! ¡Métete en el juego! ¡Que te pinchas la cabeza! ¡Alex! ¡Que te pinchas la cabeza! Ya, ya, no me acordaba que las rosas tenían ese efecto ¡Alex! ¡Venga, let's go! ¡Eh, yo! ¡Métete in-game, por favor! Ponte la en la boca ya Pero es que... Coño, que no me acuerdo que no estoy montado por Discord Que me dio A ver ¿Que te pinchas? Bueno, a ver Me has pillado pintando Pero ponte los pantalones Que los pantalones están chulísimos ¡Quiero conquistarte! ¿Qué? ¿Qué? ¿Que me quieres conquistar? ¡Se ve a césped! Ya me tenías conquistada, Alejandro ¡Ojo! ¡Se ve a césped, tío! ¡La puta rosa esta, tío! ¡Eh!